¿Qué es la primera empresa de carros eléctricos? Bueno, se están promoviendo muchas actividades para el desarrollo de la industria y hay sitios en el país que pueden albergar, pueden ser buenas opciones estratégicas para el desarrollo de la industria, en este caso de la industria automotriz con carros eléctricos. Está el plan Sonora, lo que ya se está haciendo en el Bajío, lo que vimos y inauguramos como nueva etapa en San Luis Potosí con la nueva planta de la BMW de carros eléctricos. Hay también de esta empresa dos posibilidades, según me han informado, que se instale en Nuevo León o en Hidalgo, muy cerca del aeropuerto Felipe Ángeles. Y en el corredor del Istmo son 10 parques industriales y ya se va a lanzar la convocatoria, ya pronto hay el compromiso, si se dan las condiciones, de que cuatro parques de los 10 se utilicen para la generación de energía eléctrica, energía eólica. Bienvenidos amigos a su canal Don Porfirio, gracias por estar ahí, gracias por ponerle manita arriba a todos los videos, gracias por comentar y suscríbanse al canal, suscríbanse y vamos hacia adelante. Vamos a descubrir a este impostor, a este comunista socialista marxista que ha venido a desmadrar a México, no ha venido a otra cosa sino que a robar, a saquear y hacerse más rico. Ya ven lo que está pasando con su hijo en Houston, pues este güey no pudo comprobar o no puede comprobar cómo pagó una renta de 5 mil pesos y además evadió impuestos y allá en los Estados Unidos esas cosas son muy pero muy castigadas. Así que pronto vamos a ver a un hijo de este mequetrefe en la cárcel, a ese José Ramón lo vamos a ver en la cárcel en Estados Unidos y a ver si así como sigue el juicio de García Luna, este güey en las mañaneras va a seguir el juicio de su hijo cuando lo veamos enjuiciado en los Estados Unidos, a este zángano. Por otro lado, este muchacho de Oaxaca quiere que Oaxaca sea un estado rico en México y se vayan empresas para allá y haya mucho auge económico, los salarios suban, eso está bueno, pero es que la gente no entiende, la gente no entiende, la gente no estudia, la gente no analiza. ¿Por qué Oaxaca, Chiapas, guerreros son los estados más pobres? Pues sencillamente amigos, por lo que les digo que la revolución nos dejó tierras comunales, tierras ejidales y le preguntan al cacas que si Tesla se va a instalar en el mismo, imagínese usted Tesla. Y este güey contesta que no, que se va a instalar, pero en los estados del norte. ¿Cuál es la razón que se va a instalar en los estados del norte? Pues vamos a ver lo que no tiene Oaxaca y si tienen los estados del norte. Hay sitios estratégicos en la República Mexicana para que las empresas, para que vengan a instalarse, eso es lo que dice el cacas, les dice a este reporterio y a todos los oaxaqueños. Pero amigos oaxaqueños, en Oaxaca, Oaxaca no es uno de esos estados, disculpen, los sitios estratégicos para que haya un buen auge económico y para que vengan las empresas importantes del mundo son estados de Jalisco, Nayarit, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, creo, Nuevo León, Chihuahua, todo lo que es del norte. Pero lo del sur, olvídense del sur, Oaxaca no, San Luis Potosí, Sonora, Querétaro, León, Jalisco, Guanajuato, pero Oaxaca no, mis queridos oaxaqueños, Oaxaca no, disculpen ustedes, así les está diciendo el cacas, así los está humillando. O no, pero él es, uuuh, quiere que el sur relumbre, que el sur de México sea importante y está con sus pinches mentiras que ya se están nivelando y que están creciendo los estados, no están creciendo, no van a crecer, nunca van a crecer esos estados, amigos, yo se los aseguro, no van a crecer, siempre van a estar en la pobreza. Les dice, Pablo, ustedes tengo el transísmico, se van a instalar los parques industriales y vamos a ver quién quiere ir para allá, confórmense con eso, amigos. Parques industriales, este güey está teniendo problemas allá con los ejidales, con las tierras comunales, con todos los gentes que tienen el ejido ahí, y quieren hacer parques estratégicos allá, industriales por el transísmico. La realidad de las cosas es que Oaxaca, amigos, y Chiapas Guerrero, esos estados están pobres, van a seguir pobres y no van a instalarse empresas extranjeras o empresas importantes en esos estados. Y la razón es, sencillamente porque el 80% de las tierras son comunales, son ejidales, y ese es el principal motivo por qué las empresas no se instalan allá. Nadie puede ver esto, nadie, ni Loret de Mola. Loret de Mola sacó un reportaje ayer, o estaba hablando en su canal, en su programa, que el New Reshoring, New Reshoring, que las empresas americanas que están en China quieren venirse a México y que no se vienen porque tenemos un presidente que no ve una visión o tiene una visión para atraer esas empresas. Pero yo le digo a Carlos Loret de Mola, amigo, no es el gobierno. Estuviera, así estuviera un gobernante del PAN, del PRI, que tuviera visión. El problema es que las empresas no tienen certeza porque cuando compran tierra en México no es de ellos y no puede ser de ellos porque los extranjeros no pueden comprar empresas, sino que les dan concesiones de 10, 20 años, 50 años. ¿Y quién les garantiza que no va a venir un presidente como el que tenemos ahorita, comunista, socialista, que les va a expropiar sus tierras? Y eso es, eso puede ser, eso puede pasar. Por eso no hay ese auge económico, porque estamos atrasados con ese capítulo 27 de la Constitución y de esas estúpidas, de esa Constitución de 1917. Y que todo es del gobierno, que la tierra es del gobierno y que todas esas mamadas, ya saben, todas esas cadenas. Las empresas internacionales hacen estudios y tienen expertos, hacen toda clase de estudios y terrenales, poblacionales, energéticos. Antes de poner su capital, ¿alguien cree que va a venir una empresa y va a poner mil millones de dólares en algún lugar una empresa y no va a tener estudios? ¿No va a querer o no va a tener garantías de que no va a perder ese dinero que está invirtiendo? Claro que sí, hacen todas esas clases de estudios. Los terrenales van, si alguien se dice el presidente, este mendigo estúpido, dice una empresa, oye, es Tesla, vete a Oaxaca, vete al troncísmico. Oh, sí, ahí va a ir y van a meter allá y van a empezar y van a meter dinero allá. No, primero hacen estudios, no sean guajes, amigos, no sean guajes esos, todos esos que siguen al cacas, no sean idiotas. Hacen estudios terrenales. Entonces, es eso, cuando van a comprar una propiedad, tienen que tener la garantía para que el gobierno venga y les expropie esa tierra, o si la pueden comprar, primeramente si la pueden comprar. En este caso de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, pues no la pueden comprar, porque ¿dónde van a comprar tierras si todo es ejidal, todo es comunal? Esas tierras no se pueden comprar, no se pueden privatizar, son tierras comunales, ven la estupidez de la revolución, amigos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, todo lo que es el sur, tienen muchos recursos, pero no se pueden explotar esos recursos porque la estúpida revolución nos dejó esa estupidez de las tierras comunales, tierras ejidales y que todo es del gobierno, los minerales son del gobierno. Alguien va a pensar que va a venir una empresa extranjera y se va a instalar en el sur y va a decir, oh sí, aquí voy a instalarme y voy a comprar tierra. No tienen garantías, no hay garantías. En Estados Unidos hay garantías, amigos, por eso ese país es el número uno del mundo, porque viene una empresa china, una empresa alemana, una empresa, inclusive la Bimbo ya fue y compró tierras en San Francisco, en Sacramento, todo lo que es California, tienen tierras, tienen empresas, la Bimbo mexicana tiene empresas en Estados Unidos y ¿sabe qué? Tienen garantía que el gobierno no se les va a expropiar porque la constitución de los Estados Unidos los protege. Compras una propiedad en Estados Unidos, nadie te la puede quitar, eso es contra la ley, es una garantía de por vida, es tuya. En México no. Lo que nos dejó esa estúpida revolución, porque esos estados del sur son los más pobres. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo, la tierra es comunal, es ejidal, es por eso que los estados del norte de México son los más ricos. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos porcentaje de tierra comunal, tierra ejidal. Hay más tierra privada en Jalisco, en Nayarit, en Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua. La mayoría de la tierra es privada. Entre más tierra privada, más auge económico, más riqueza, porque vienen empresas con la certeza de que no se las van a expropiar o que la pueden comprar. Más industrias, más empresas se instalan allá, pues lo mismo, porque hay más tierra privada y los estudios de personas, porque ese es el estudio de la tierra y las empresas en estudios de las personas, como Tesla o empresas que requieren empleados con títulos o con una educación básica o alta. ¿En Oaxaca? No la hay. La mayoría de las personas no terminan la primaria en Oaxaca o en Chiapas Guerrero. Por eso el caca le dice a los oaxaqueños, no, amigo, Tesla no se va a ir a Oaxaca, pero evidente porque la tierra es comunal, es ejidal y además la educación de las personas, pues es muy baja. Entonces, ¿dónde van a ir Tesla a buscar? Primeramente la tierra privada, luego van a buscar dónde está la mayoría del porcentaje de la población que tenga un mejor estudio, pues en los estados del norte. ¿Y por qué? Pues ustedes hagan la evaluación. ¿Por qué? Luego la energía. Hacen estudios de la energía. La Comisión Federal de Electricidad no les garantiza que van a poder tener la energía que se necesitan en esos estados de Oaxaca. ¿De dónde, amigo, en Chiapas o en Guerrero, esos estados del sur no tienen la infraestructura del cableado, de las torrecillas y todo lo que se necesita para energías y además vías de comunicación, carreteras, autopistas, autopistas, ¿de dónde? Vías del tren, ¿de dónde? No tienen, amigo, no tienen infraestructura esos estados. ¿Por qué no tienen infraestructura esos estados? Porque las tierras son comunales, son ejidales y todo es una ranchería, toda esa gente que, pues no, no quieren soltar la tierra comunal. Salinas vino y quiso privatizar todo porque eso es lo mejor para México, pero no lo dejaron. Y este güey todavía hasta se mofa y dice, uy, Salinas estaba vendiendo al país y quería regresar a los tiempos de Don Porfirio. Güey, pues eso es lo que nos conviene. Pero ahí están, ahí los tienen, ahí los tienen. ¿Por qué México está atrasado? ¿Por qué México está pobre? ¿Por qué México? Por eso. ¿Cuáles son los estados con mayor pobreza? Los que tienen mayor porcentaje de tierras comunales, tierras ejidales. Ahí quédense con sus tierras ejidales y tierras comunales y sigan en la pobreza.